Nos vamos al tema de Aerolíneas Argentinas, sin dudas el tema de la semana, con este supuesto decreto para que se privatice. Y alguien que está dando vuelta en los medios y que es interesante hablar, es Traniela, que es, nada más y nada menos, Traniela es la primer capitana transgénero de Argentina y Latinoamérica. Y vamos a tener una charla con ella, interesante. Traniela, ¿cómo estás? Acá te saludamos Nahuel y Tomás en Radio Rebelde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por darnos unos minutos. En principio pusiste ayer en tu Twitter, y se viralizó mucho, que tenés una, dijiste, propuesta oficial para hacer la CEO de la compañía de Aerolíneas Argentinas. Si podés ampliarnos esta idea que diste a vertida en las redes. Sí, ¿cómo no? Bueno, desde lo personal, me ofrezco como CEO de la compañía. Es decir, yo vengo del volar, ¿no es cierto? No estoy en el centro, digamos, contable de la compañía. Hay un montón de cosas que no conozco, de los números de la compañía y demás, que me gustaría conocerlas, obviamente, y tomarlo en mi tiempo para aprender de eso. Pero, bueno, debido a las circunstancias que estamos viviendo con la compañía, me ofrezco deseo de la compañía para poder administrarla, manejarla, y sé que tengo las capacidades para poder aprender y sacarla adelante. ¿Y cuáles son esas ideas que tenés, Daniela? Digamos, estamos hablando en el marco de una privatización, cómo harías que sea rentable y, además, sin olvidar la importancia de la conectividad social, del rol social que cumple la compañía. Claro. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con una línea aérea. Hay muchas cosas para mejorar. Aerolíneas tiene un gran potencial que es su gente, sus trabajadores. Es gente altamente capacitada. Es una de las aerolíneas que está primeras, dentro de las 10 mejores, en cuanto a seguridad. Así que, partiendo de esa base, y partiendo de la base que el negocio de aeronavegación que tiene aerolíneas es completamente rentable desde el negocio en sí, que los aviones van llenos a todos lados, que se usan las bodegas para transportar carga de forma eficiente, y que van llenos de carga también, partiendo de esa base, es el punto de partida para iniciar la recomposición de la rentabilidad de la compañía. Lo que se hace después, con el dinero de la recaudación, yo no lo sé. No te lo puedo decir porque no estoy en el, como te vuelvo a repetir lo mismo que te dije al principio, no estoy en el epicentro comercial de la compañía. Vengo de la parte técnica operativa, que es haber sido piloto durante 23, 25 años de compañía. Desde esa visión, empezar a manejar la compañía. O sea, hay un montón de cosas que no te las puedo decir ahora porque no las conozco. Te estaría diciendo cosas que no son verdades o con poco conocimiento. Pero sí me ofrezco a tener el tiempo que me lleve a aprender a manejar la compañía y ofrecer mi tiempo para manejarla, obviamente. Traniela, buenos días. Tomás García, te saluda. Pasa más por una cuestión de amor a la compañía y de compromiso con la compañía para sacarla adelante, la compañía que es de todos los argentinos, y asegurando la conectividad y la rentabilidad de la compañía. Traniela, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien. Un gusto hablar con vos. Te quería hacer escuchar un toquecito al vocero presidencial. Así seguimos hablando sobre el tema Aerolíneas. Te lo hacemos escuchar un segundito y después hablamos. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9º de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, la cantidad de beneficios que gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre que van desde salarios, los traslados que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente diferentes a las de la industria, periodos festivos, digamos, contra si tenían que trabajar en alguna fiesta se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban, recibían para la luna de miel, pasajes gratis, pasajes además cuando tenían hijos, bueno, pasajes si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, les repito, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone Aerolínea sujeta, la declara sujeta a privatización. Bueno, ahí lo que te quería hacer escuchar y que vos nos des tu opinión, tiene que ver con todo tipo de cuestiones que tienen que ver también con un ataque que viene haciendo el gobierno contra pilotos y otros empleados de Aerolíneas con supuestos beneficios extraordinarios que tienen y que no tienen supuestamente en otros lugares del mundo o en otras compañías. ¿Cómo que uno podés responder de esto? Bueno, lo que te puedo responder es acerca de las verdades o mentiras de nuestros beneficios, ¿no? Y el contexto en el que se dice, porque bueno, algunas de las cosas que dice son verdades, obviamente, pero la saca del contexto, es decir, tenemos que tener la noción de que estamos hablando en un convenio colectivo de trabajo, en donde está especificado todo esto. No es que nos regalan cosas, porque sí, porque somos pilotos. No, son parte de convenciones, de negociaciones que se hicieron en su momento con la compañía para que nos dé ciertos beneficios a cambio de aumento salarial. Es decir, que en su momento no tuvimos el aumento salarial que pretendíamos que se estaba buscando por la recomposición necesaria para ese momento, que fue hace como 10 años, y a cambio de eso nos dieron ciertos beneficios acordados con la compañía. O sea, estamos hablando de partes de una negociación que después se escribió en el convenio colectivo que a su vez el respeto por el convenio colectivo es una ley. Está en la ley del contrato de trabajo, el respeto por los convenios colectivos. O sea, que estamos hablando de algo que está convencionado. No es que nos dan las cosas porque son privilegios. No son privilegios, son beneficios. Hay una diferencia muy grande. Totalmente, totalmente. Otra, Daniela, te quería consultar cómo fue tu experiencia al ser trans. ¿Cuándo fue que empezaste a ser trans? Si empezaste como piloto. ¿Ya trans o empezaste antes? ¿Cómo fue tu historia, digamos, en esto, en aerolíneas sobre todo? Bueno, yo me visibilizo y hago mi primer vuelo como mujer trans el 23 de mayo del 2023. Ese fue mi primer vuelo absoluto. Anterior a eso, obviamente, hacía las mismas operaciones, volaba el mismo avión todo, pero como hombre. O sea, bajo el género de hombre. Si vos me preguntás en lo personal lo que yo sentía y todo eso, bueno, lo que te puedo contar es que yo siempre me sentí una mujer en mi interior, como identidad, pero tenía una expresión masculina para trabajar para todo, la cual disfrutaba mucho. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, ahora quiero empezar a disfrutar de esa identidad que tenía en el interior, en el interior mío y que disfrutaba en mis ratos íntimos, en mi identidad, en mi privacidad. Entonces, a partir de ahí, me hice un plan de salida al exterior, digamos, con documentación y todo, y también con urbanización, que ya ahora llevo unos seis meses aproximadamente, ahora estoy descansando. Pero empecé a transicionar en distintas cuestiones. Y, bueno, fue un poco así, ¿no? La recepción fue absolutamente buena, con mis padres y tanto la institución como mis compañeros en la asociación gremial, absoluto apoyo y acompañamiento. Y, bueno, así es como llego al día de hoy. A ver, soy una persona que está preocupada por la situación de la compañía, esa es mi visión personal, y este es un ofrecimiento personal que no tiene nada que ver con la parte sindical, ¿no? Sí soy una asociada a mi sindicato, pero no estoy hablando por el sindicato, estoy hablando por mí misma, es mi propia voz. Perfecto. Y también salió por las redes que te afiliaste a la UCR, ¿puede ser? Sí, correcto, correcto, sí, sí. Y, bueno, siempre fui una persona que le gustó la política y trabajar para el bien común de la gente, representándola o ayudándola, colaborando de la forma que la gente me elija, me deje o se pueda, ¿no? Y, bueno, tal vez así que, de todos los partidos que había, elegí la UCR, que es un partido legendario en la Argentina, es uno de los primeros partidos, tiene mucha experiencia. Yo necesito aprender, o sea, mis ofrecimientos están basados en el aprendizaje. Entonces busqué, de alguna manera, algún partido en el que pueda aprender desde los inicios de la democracia en Argentina. Por eso elegí la UCR. Y, básicamente, particularmente estoy afiliada a la UCR del partido de San Martín. Ajá, perfecto. ¿Y cómo vivís las repercusiones en las redes? Que estás teniendo mucha visibilidad, ¿no? Mostrando cosas que tienen que ver con tus ejercicios normales, digamos, físicos, y también sobre tus funciones y cosas que haces en los viajes y demás. ¿Cómo vivís esa repercusión, que a veces puede ser para bien y a veces para mal también? Bueno, siempre es para bien. Los cuestionamientos y las percepciones que tiene cada uno de lo que yo digo, de lo que se conversa, son muy particulares, tienen que ver con cada medio de difusión, con el momento, hacia dónde me llevan. Ayer tuve una nota en TN que, bueno, me hicieron debatir con una persona que estaba más preparada que yo en ciertos puntos que yo no lo sabía. Pero, bueno, eso no tiene nada que ver con mi ofrecimiento, digamos. Lo vivo con alegría siempre. Es decir, estoy acostumbrado a la crítica, estoy acostumbrado a la disidencia. De hecho, soy una persona que promueve la disidencia. Me parece que es muy oportuno en época de democracia. Y está bueno que tengamos distintas opiniones de lo mismo y poder conversar. Exactamente. Bueno, se ve que estás preparada, Daniela, realmente, porque mucha gente sufre esa exposición, pero se te ve que por lo menos estás segura de dar el debate que estás dando y eso es más que saludable. Claro, claro, exactamente. Sí, sí. Viste, todo tiene, toda visibilidad tiene dos miradas, ¿no? Una mirada positiva, el acompañamiento, y otra mirada crítica. Y yo despierto mucha curiosidad. O sea, mi transición, mi forma de ser, y también que soy una mujer trans, despierta mucha curiosidad en otras personas que se manifiestan de distinta forma, con acompañamiento, con amor, y también con odio y con crítica. Eso es algo que yo lo tengo súper asumido y aceptado. Totalmente. Daniela, te agradecemos mucho estos minutos de esta entrevista en Radio Rebelde. Dale, muchas gracias por invitarme. Que tengan un lindo día.